Y ha llegado el momento del lore de Luigi. Sí, aunque no lo creas, el hermano menor de Mario tiene una historia de vida detrás que vale la pena contar. Esta es la cronología de Luigi, con solo los juegos considerados como canónicos. No cuentan juegos spin-off deportivos ni la saga Paper Mario, aunque nos duela. Somos N Deluxe y acá damos esta. La cronología de Luigi comienza desde su temprana infancia, cuando es un bebé. Luigi nació poco tiempo después que su hermano gemelo Mario. Por razones desconocidas, ambos bebés son llevados por una cigüeña lejos de sus padres. Acá empiezan los acontecimientos de Super Mario World 2 Yoshi's Island, primer juego en la cronología de Luigi. La cigüeña que cargaba con Mario y Luigi es atacada por esbirros del joven rey Koopa, quien estaba siendo criado por el Magi Koopa Kamek. En el ataque, Luigi es secuestrado por Kamek. El bebé es llevado ante el bebé Bowser, con quien se supone debería jugar y ser amigos. Pero el bebé Mario consiguió sobrevivir al ataque de Kamek al caer en una isla repleta de Yoshis. Con la ayuda de los Yoshis, Luigi consigue ser rescatado. De este modo, la cigüeña vuela de vuelta para dejar a los bebés con sus padres. No obstante, se equivoca de casa. Los entrega a la familia equivocada. Desesperada, vuela en busca del verdadero hogar de estos bebés, pero vuelve a ser atacada por Kamek. Acá suceden los hechos de Yoshi's New Island. Luigi es secuestrado y llevado donde el bebé Bowser. Bebé Mario junto a Yoshi derrotan al pequeño Bowser, pero repentinamente aparece Bowser desde el futuro, quien viajó al pasado a través de un vórtice espacio-temporal. Mario y Yoshi logran devolverlo hasta el futuro y rescatan al bebé Luigi. Ahora sí, Luigi y su hermano Mario son llevados hasta su verdadero hogar, donde son recibidos por sus verdaderos padres. Al poco tiempo, Kamek comienza a secuestrar masivamente bebés por todos lados. Entre ellos, vuelve a llevarse a Mario y a Luigi, siendo este último llevado al castillo del bebé Bowser en la isla Yoshi. Esto es lo que se cuenta en Yoshi's Island DS. Con ayuda de los Yoshi y otros bebés, Mario logra rescatar a Luigi de las garras de bebé Bowser, Kamek y del Bowser del futuro. Tres el final de Yoshi's Island DS, los bebés vuelven tranquilamente a su hogar, pero Mario y Luigi se quedarán un tiempo siendo bebés en el reino champiñón, dando paso a los sucesos de Mario y Luigi y compañeros en el tiempo. En un oscuro y sombrío planeta con el aspecto de un champiñón morado, viven unos malvados seres alienígenas llamados Shrub. Como su planeta es muy oscuro para vivir, buscan un nuevo lugar para instalarse y al final lo encuentran, el mundo champiñón, concretamente en el reino champiñón. El reino se encuentra lleno de alegría y luz, por lo que los Shrubes preparan rápidamente un ataque para conquistar ese mundo. En lo que parece un día normal, bebé Bowser ataca el castillo del reino champiñón con el objetivo de rescatar a bebé Peach de nuevo, pero gracias a bebé Mario y bebé Luigi que entretiene a la princesa, logran derrotar de nuevo al joven Bowser. Pero nada más derrotarlo, se oyen unos bombardeos contra el castillo. Se trata de los Shrubes que empiezan la invasión. Por suerte los bebés Mario, Luigi y Peach, el joven maestro Kinopio, Kamek y bebé Bowser se ponen a salvo escapando con el Turbo Koopa de Bowser. De algún modo desconocido, tras aquello los hermanos Luigi y Mario llegan a la tierra donde nacieron, el mundo de los humanos. Ahí crecerán junto a su familia compuesta por sus padres, su abuelo y tíos. Acá podríamos considerar que continúa en la cronología de Luigi lo mostrado en la película de Super Mario Bros. El pequeño Luigi suele sufrir acoso por parte de otros niños humanos de su edad, siendo siempre protegido por su valiente hermano gemelo Mario. Al crecer, ambos hermanos deciden trabajar para ganarse la vida. Su primer trabajo será de demoledores de edificios, donde trabajarán bajo el mandato del capataz Spike, quien lanzará la vida imposible en ese trabajo. Esto es lo mostrado en el juego Breaking Crew. Al aburrirse del trabajo de demoledor, Luigi decide cambiar de oficio. Junto a Mario optan por convertirse en plomeros independientes. Crean su propia empresa conocida como los Super Mario Bros. y se lanzan al éxito. Su primer trabajo llevan a Luigi a introducirse en las cañerías de Brooklyn, la ciudad donde crecieron. Acá se consideran los hechos del primer Mario Bros., donde Luigi y Mario deben limpiar el alcantarillado de la ciudad al aniquilar tortugas y cangrejos que obstruyen el flujo del agua. Con el tiempo les van saliendo más trabajos de plomería, pero no se sienten felices, pues su trabajo no es del todo aceptado por su padre. Luigi ve como su hermano Mario se deprime, por lo que intenta animarlo. En eso se enteran por las noticias que la alcaldesa Pauline está haciendo un llamado de ayuda desesperada porque las alcantarillas de toda la ciudad están estallando. Es la oportunidad perfecta para Luigi y Mario. Ambos hermanos van a destapar los alcantarillados, pero desafortunadamente son absorbidos por una enorme tubería, la que misteriosamente los transporta hasta un mundo mágico, colorido, repleto de champiñones. Al menos Mario llega hasta una zona viva, por el contrario Luigi aterriza en una tierra amenazante y oscura. El tímido Luigi corre despavorido de unos Koopas huesitos que despertaron de un cementerio. Al llegar a buen resguardo es atrapado por una banda de Shy Guys, quienes lo secuestran para llevarlo ante Bowser, el rey de los Koopa. Luigi es puesto como carnada por Bowser para atraer a Mario y a Peach, la princesa del reino champiñón. Bowser tiene cierta obsesión por ella, razón por la que hace todo lo posible por llevarla consigo. Mientras Mario se mueve por todo el reino champiñón para salvar a su hermano, Luigi es enjaulado y colgado sobre un caldero de lava, donde está rodeado por otros condenados a morir. Finalmente Luigi es rescatado por Mario y Peach. Ambos hermanos se abrazan y parecía que todo había terminado, pero un enorme Bill Bansai se estrella y destruye la tubería que unía ese mundo con el de los humanos, provocando que todo se combine. Entonces, Luigi junto a Mario usan una superestrella para erradicar a Bowser de la tierra de los humanos y que no amenace su estabilidad. Bowser no tarda nuevamente en atacar el reino champiñón. Ha desatado una maldición sobre los Toads, a quienes se encierra dentro de bloques de ladrillos y los ha transformado en todo tipo de objetos inanimados, con su poderosa magia. Peach fue secuestrada, por lo que en esta ocasión será Luigi y su hermano Mario quienes van en su rescate. Tras superar ocho castillos, Luigi consigue liberar a Peach de su cautiverio en los sucesos de Super Mario Bros. Tras estos hechos, no habrá descanso para Luigi. Nuevamente debe salir junto a Mario en busca de Peach, quien ha sido raptada por Bowser. Esta vez no será tarea sencilla, los retos son cada vez más complejos tal y como vemos en Super Mario Bros. de Lost Levels. A pesar de las dificultades, Luigi logra rescatar a la princesa Peach. Vendría un pequeño tiempo de descanso, pero ni durmiendo pueden estar tranquilos. Un monstruo proveniente del mundo de Subcon ha invadido los sueños de Mario. A este sueño entran Luigi, Peach y Toad. Luigi se une a Mario y sus amigos para vencer a Wart en el mundo de los sueños y liberar a Subcon de su maldición en los sucesos de Super Mario Bros. 2. A continuación en la cronología, viene lo contado en Super Mario 3D Land. En este juego se ve como Bowser ataca el reino champiñón provocando una gran tormenta, la que azota los árboles de superhojas. Esta sería la primera vez que las superhojas se esparcen por todo el reino, mientras de forma inesperada, Luigi es secuestrado. Luigi es llevado hasta una prisión en uno de los castillos de Bowser. Bowser deberá esperar ahí hasta que Mario lo rescate. Tras ser rescatados, ambos ponen fin a los planes de Bowser con las superhojas que transforman a los seres vivos en mapaches. La tranquilidad se deja sentir en el reino champiñón. Las hazañas de Luigi y su hermano Mario se oyen por todos sus rincones. Tal y como ocurre con cada gran historia heroica, este par de héroes es protagonista de cantares y obras de teatros que recrean sus hazañas. Así sucede en Super Mario Bros. 3, juego en el que vemos cómo el reino champiñón ha organizado una obra de teatro protagonizada por Luigi y Mario, donde deben liberar de su maldición a diversos reyes que han sido transformados en esbirros de Bowser. En esta obra, se le da uso a las superhojas que habían sido esparcidas por todo el reino poco tiempo atrás. Con el éxito de la obra de teatro, Luigi, Mario y Peach se van a unas merecidas vacaciones. Su destino será la tierra de los dinosaurios. Mientras el trío descansaba en la playa, Peach desaparece. Mario y Luigi intentan encontrarla. Y después de horas de búsqueda, se encuentran con un huevo gigante en el bosque. De repente, sale del cascarón un joven dinosaurio llamado Yoshi, quien luego les dice que sus amigos dinosaurios también han sido encarcelados en huevos por las malvadas tortugas. Mario y Luigi pronto se dan cuenta de que todo debe ser obra del malvado Bowser y sus cupalines. Acá comienzan los acontecimientos de Super Mario World. Mario, Luigi y Yoshi se disponen a salvar a la princesa Peach y a los amigos dinosaurios de Yoshi, explorando el país de los dinosaurios en busca del rastro de Bowser y sus cupalines. Para ayudarlo, Yoshi le da a Luigi una capa cuando comienzan su viaje. Mario y Luigi continúan siguiendo a Bowser derrotando a los cupalines en el proceso y salvando a todos los amigos dinosaurios. Luigi y Mario se habían establecido en una casita rústica en el reino champiñón a las afueras de la ciudad de los Toad, cercano al castillo de Peach. Todo parece estar tranquilo. Sin embargo, Bowser vuelve a sus actividades delictivas junto a sus esbirros, pero esta vez no ataca el reino ni la tierra de los dinosaurios, sino que va directo al mundo de los humanos. Mario ha desaparecido, por lo que Luigi va en su rescate. Para ello, viaja de vuelta a su tierra natal, al mundo de los humanos. Bowser ha invadido diversas ciudades con sus cupas. Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, Londres, Tokio, entre muchas otras, están siendo desolados por el ejército Koopa. Esto es lo que se cuenta en Mario is Missing. Luigi recorre estos emblemáticos lugares buscando pistas sobre el paradero de Mario. Se entera que Bowser se encuentra realizando sus artimañas desde un castillo en medio de la Antártida. El rey Koopa quería derretir la Antártida para inundar el mundo, pero gracias a la valentía de Luigi, sus planes son aguados. Luigi rescata a Mario y el mundo de los humanos, pudiendo volver tranquilos al reino champiñón. Al visitar el mundo de los humanos, Bowser quedó maravillado con los enormes edificios que abundaban por las grandes ciudades. Se da cuenta que gracias a los edificios puede tener más poder y quitarle luz a todo lugar con el que se proyecte una sombra de un ractacielos. Teniendo eso en mente, decide empezar una expansión inmobiliaria en el reino champiñón. Construye sendos edificios por todos lados con la ayuda del capataz Spike, tapando la luz del sol. Luigi y Mario no podían permitir que esto continuara. Sería el fin de la luz del reino champiñón. Recuerdan su antiguo trabajo de demoledores y se ponen manos a la obra. Esto es lo que se muestra en el juego Breaking Crew 98. Tras demoler decenas de edificios, los hermanos consiguen que la luz vuelva a brillar en el reino champiñón. Un día, Luigi recibió un mensaje inesperado. ¡Has ganado una mansión enorme! Naturalmente se emocionó mucho y llamó a su hermano Mario. Luigi intentó seguir el mapa hasta su nueva mansión, pero la noche era oscura y se perdió sin remedio en un bosque espeluznante por el camino. Finalmente dio con una lúgubre mansión al borde del bosque. Según el mapa, esta mansión parecía ser la que Luigi estaba buscando. En cuanto Luigi puso un pie en la mansión, empezó a sentirse nervioso. Mario, que debería haber llegado primero, no aparecía por ninguna parte. Además, había fantasmas en la mansión. De repente, un fantasma se abalanzó sobre Luigi. Fue entonces cuando apareció de la nada un extraño anciano con una aspiradora a la espalda. Este extraño tipo consiguió rescatar a Luigi de los fantasmas y los dos escaparon. Dio la casualidad de que el anciano, el profesor Elvingad, también conocido como profesor Fesor o profesor desastre, que vivía cerca de la casa, estaba investigando su tema favorito, los fantasmas. Luigi le contó al profesor que su hermano Mario había desaparecido, así que el profesor decidió regalarle a Luigi dos inventos que le ayudarían a buscar a su hermano. Un visor de fantasmas y la succion a Entes 3000. Luigi no es precisamente conocido por su valentía. ¿Podrá deshacerse todos los fantasmas amantes de las bromas y encontrar a Mario? Así desinfecta toda la mansión de fantasmas hasta llegar donde lo esperaba... ¿Bowser? Parecía que Bowser estaba atrás de todo esto. Él había secuestrado a Mario, pero estaba equivocado. En verdad se trataba del Rey Buu. Este enorme fantasma había convertido a Mario en un cuadro al igual que a otro residente de la mansión. Luigi consigue derrotar al Rey Buu y con la ayuda del profesor, libera a Mario. Gracias al dinero conseguido por los tesoros encontrados en la mansión, Luigi se permite a sí mismo construir una mansión de verdad para él. Tras Luigi's Mansion, se suceden los hechos de New Super Mario Bros. DS, donde Luigi ayuda a Mario a rescatar nuevamente a Peach de las garras de Bowser. Luego de salvarla, vuelven a sus hogares en el Reino Champiñón y empiezan los hechos de Mario y Luigi Superstar Saga, donde Luigi toma un papel más que relevante en la historia. Un día, en el Reino Champiñón, la embajadora del reino judía y su asistente visitan el castillo de Peach. A la princesa Peach, Jabari Stout. Sin embargo, cuando la embajadora se presenta para dar un regalo de bienvenida a la princesa Peach, aparece dentro del regalo un humo que rodea a la princesa. Luego su asistente, llamado Grakovitz, usa su sombrero aspiradora para aspirar el humo que rodeaba a la princesa Peach. Este humo succiona la voz de la princesa, y los dos enemigos huyen del castillo con la voz de la princesa Peach. Mientras ocurre todo esto, los hermanos Mario y Luigi se encontraron en su casa, como todo día normal haciendo las labores hogareñas. Luigi tendía tranquilamente la ropa lavada en el jardín, cuando de pronto un Toad entra a la casa y mira a Mario desnudo en la ducha y sale corriendo afuera. El Toad le cuenta rápidamente a Mario sobre la princesa Peach. Mario corre hacia el castillo, pero con Luigi colgando de él al agarrar su ropa del tendedero. Cuando llegan, por ahí rápidamente chocan contra Bowser, lo que inicia una batalla. Al ganarle, ven cómo se encuentra la princesa. Bowser le ofrece su ayuda a Mario y Luigi para recuperar la voz de la princesa. Mario y Luigi junto a Bowser viajan en una de sus naves hacia el reino judía. Luigi intenta una y mil maneras de zafarse de este compromiso, no tiene el valor necesario para ir en esa aventura. Forzosamente es llevado a rastras en la nave. En medio de viajes son atacados por Grakovich. Esto provoca que los hermanos caigan de la nave a las afueras del reino judía. Ambos hermanos viajan camino al reino judía para recuperar la voz de Peach. En su aventura deben enfrentar a la bruja Jiji y sus esbirros. Luigi deberá en una ocasión vestirse como Peach para engañar a sus esbirros. Se convierte poco a poco en alguien más valiente, demostrando su valor en reiteradas ocasiones. En especial cuando Mario cae gravemente enfermo estando cerca de la muerte. En ese momento Luigi debió viajar lejos en busca de la cura. Luego de montones de peripecias, Mario y Luigi consiguen desbaratar los planes de la bruja Jiji y Grakovich, devolviendo así las buenas relaciones entre el reino champiñón y el reino judía. A continuación, se suceden los hechos de Mario y Luigi compañeros en el tiempo. El profesor Fesor ha inventado su más brillante invento, la máquina del tiempo, construida con la estrella cobalto. La princesa Peach se entusiasma tanto que se traslada con la máquina hacia el tiempo de su infancia acompañada por Toadiko y Toadbert. El profesor se preocupa, pues no sabe qué podría pasarle a la princesa en el pasado. Después de un rato, el maestro Ginopio se encuentra mal, así que Mario le busca un champi alivio para curarle. Nada más curarse, la máquina del tiempo regresa al castillo con mal estado. Luigi encuentra un extraño agujero en el jardín del castillo. Al examinarlo, el profesor Fesor dice que es un agujero temporal que permite viajar al pasado formado por el uso de la máquina del tiempo. Mario cree que podrían encontrar a la princesa viajando en el tiempo, y se muestra voluntario para investigar. Luigi lo acaba acompañando, pero ¿por qué pierde el equilibrio al toparse por accidente con el maestro Ginopio? Tras aquello, deberán solucionar los problemas en el pasado para mantener la estabilidad del presente, reuniéndose así con sus versiones de la infancia. Al terminar su aventura temporal, Luigi y Mario son secuestrados por Bowser, quien se cansó de tanto raptar a la princesa Peach. Para atraerla a sus fauces, se hizo de los hermanos plomeros. Peach logra rescatarlos y ponerlos a salvo de Bowser tal y como ocurre en Super Princess Peach. Con el tiempo, Luigi vuelve a caer preso, pero esta vez tras salir por su cuenta a investigar el espacio exterior luego de una masiva invasión de Bowser. Así se ve en Super Mario Galaxy, donde Luigi estuvo gran tiempo tras las rejas en una lejana galaxia. Tras ser rescatado por Mario, él lo ayuda para desbaratar los planes de Bowser y ayudar a Rosalina, quien es la madre de las estrellas. Luigi nuevamente sale de aventura con Mario, y ahora con un par de Toads para rescatar a Peach, quien ha sido secuestrada por Bowser en los sucesos de New Super Mario Bros. Wii. Tiempo después, una terrible enfermedad conocida como Globus azota el reino champiñón. Sus síntomas son concisos. Quien la padece se hinchará como una pelota y luego lo hará rodar y rodar. Ante tal situación, la princesa Peach convoca a una reunión en su castillo para intentar solucionar el problema. En la reunión están presentes Mario, Luigi y la princesa Peach, un espíritu de estrella llamada Centella. Toadvert, la enfermera del Dr. Meditoad, el maestro Quinopio y algunos Toads. En el momento en que todos discuten sobre el problema, Bowser irrumpe en la sala tratando de formar parte de la conferencia. Su interrupción en la reunión es interpretada como un ataque y entonces Mario y Luigi lo derrotan fácilmente. Logran echar volando a Bowser el castillo. Este último aterriza en el Bosque Oyuelo, donde un extraño individuo con capa le da un champiñón de la suerte a Bowser, con el cual supuestamente vencerá a Mario fácilmente. Ese champiñón provoca en Bowser un efecto de succión absoluta. El rey Koopa se come todo a su paso. Al llegar al castillo de Peach, absorbe involuntariamente a Mario y Luigi, quienes terminan dentro de su cuerpo. Así, los dos hermanos se alían con Bowser para intentar salir de su cuerpo y al mismo tiempo salvar al reino champiñón del mal que los aquejaba. Había vuelto Grakovitz. Juntos detienen a Grakovitz definitivamente y devuelven la paz al reino champiñón y a Bowser. A continuación, Luigi ayudará a Mario en su nuevo viaje intergaláctico en Super Mario Galaxy 2. Y volverá al mundo champiñón para vivir la fiebre del oro en el reino champiñón en New Super Mario Bros. 2. Tras eso, nuevamente Bowser y sus esbirros engañan a los guardias del castillo de Peach, entrando sin resistencia hasta el comedor. Desde ahí, los esbirros secuestran a Peach y mandan lejos a Mario y Luigi. Juntos viven una nueva aventura en New Super Mario Bros. U, la que se extiende hasta New Super Luigi U tras salvar a Peach. Los trabajos de Luigi no son solo mantener a salvo el reino champiñón y ser plomero, sino que también ser cazador de fantasmas profesional. Luigi es enviado por el profesor Fesor a través de su método de teletransportación, el transpixelador, a explorar diferentes mansiones embrujadas y la captura de los distintos tipos de fantasmas con la succionante 5000. El rey Boo reaparece en Luigi's Mansion Dark Moon como el cerebro tras las invasiones fantasmagónicas. Esta vez ha destruido en fragmentos la luna oscura con un rayo violeta de su corona. Luigi libera las diversas mansiones de fantasmas hasta que logra enfrentarse al rey Boo, quien había encerrado a Mario dentro de un cuadro. Luigi lo salva y vuelve a encerrar al rey Boo para siempre. La princesa Peach recibe una invitación del Dr. Modorra para hacer turismo en Isla Almohada. Peach invita a Mario y a Luigi para que la acompañen. Al llegar les espera Charles Bloquette para guiarles a unas misteriosas ruinas, el Palacio Almohada que ahora es un museo y un hotel. En el que se conservan miles de objetos arqueológicos que tienen que ver con una antigua tribu nativa de la isla llamada Almohada. Es ahí donde la princesa Peach es secuestrada a través de un portal del sueño por una misteriosa niebla morada, el Conde Pesadillo, mientras Luigi dormía en una antigua Almohada Mágica. Peach es llevada al mundo de los sueños, por lo que inmediatamente Mario y Luigi deciden rescatarla con la ayuda de Aurelia y de Duerme Berto, el príncipe de las Almohadas. Luigi tiene la capacidad de abrir un portal al mundo de los sueños, desde donde se mueve para ir ayudando a Mario hasta alcanzar el destino de Peach y liberar a la isla Almohada del mal que la acechaba. Gracias a los grandiosos poderes de Luigi, los que ya han venido siendo demostrados a lo largo de sus aventuras, varios reinos han sido salvados. Si bien Mario es valiente y heroico, Luigi posee poderes ocultos y capacidades inexplicables que le han permitido ser el artífice real de gran parte de las hazañas de los hermanos Mario. Así han continuado sus aventuras, pasando por los sucesos de Mario 3D World, donde Luigi acompaña a Mario, Peach y un Toad hasta el reino de las hadas para salvarlas de las garras de Bowser. Luego Luigi crea su propio negocio de entretenimiento con globos, el que va llevando a lo largo de todo el mundo por diversas ciudades en Super Mario Odyssey. Tras aquello, llegamos hasta Luigi's Mansion 3. Mario, Luigi, Peach y los Toads son invitados a un hotel de lujo para sus vacaciones. ¿Quién puede rechazar una invitación a un hotel de lujo para pasar unas vacaciones de miedo con Mario y compañía? Luigi no, desde luego. Sin embargo, el sueño pronto se convierte en pesadilla cuando los fantasmas empiezan a poner todo patas arriba y su macabra majestad, el Rey Boo, encierra a Mario y sus amigos dentro de unos cuadros. Con la ayuda del profesor Fesor y sus últimas invenciones, Luigi se arma otra vez de valor para desbaratar los malvados planes del Rey Boo y salvar a todos sus amigos. Al retornar al Reino Champiñón, la tranquilidad está lejos de volver. Bowser ha invadido el Reino Flor, haciéndose de un poder impresionante. Luigi debe ir junto a Mario, Peach, un par de Toads, Toadette, unos Yochis, el Kako Gazapo y junto a Daisy, en un viaje por un reino maravilloso, en los sucesos de Super Mario Bros. Wonder, el más reciente juego en la cronología de Luigi. En el video de acá al final podrás ver 30 secretos muy locos de Super Mario Bros. Wonder. Somos NDeluxe y nos vemos.